Hola, hola, buenos días. Bueno, aquí estoy con la Florina que está recién levantada. No se nos ve muy bien y se refleja ahí la tele. Que por las noches papá le cuenta la historia de los tres cerditos y ahora se levanta ella que también quiere ver la historia de los tres cerditos. Así que nada, voy a preparar el desayuno y empezamos el día. Mi amor. Mami, mi amor. Yo te quiero yo más. ¿Qué tal dormiste? Bien. ¡Ay, qué bien! ¡Cuál es el chito! Bueno, pues nada, ahora voy a hacerle el desayuno a la Florina. Ya le calenté un poquito de leche. Voy a echarle un poquito de cacao. Y tres cucharadas de copos de avena porque a ella le gusta así tener en cada cucharada bastante que comer. Y a mí me encanta porque así, con esto, sé que les hacía para toda la mañana. O sea que genial. Mirad así, como podéis ver, todo bien mezcladito. Por ahí avena. Así que nada, a desayunar. Listas, vamos para el cole. Y aquí llevamos alcohol para quitar ahora el hielo del coche. Está aquí con el cartón, pero aún así mirad cómo está esto de congeladito. Madre mía, vamos a echar aquí ahora alcohol, ¿verdad, mi amor? Sí, está alcohol. Es que fijaros, ¿eh? O sea, menos seis grados, que no es poco. Oh, madre mía. Mirad, ya fui a dejar a la niña en el cole y nada, ya visteis que eché aquí alcohol en la ventana. Ahora os lo he enseñado de cerca, pero es que se ha vuelto a formar como este hielito así con forma de nieve. O sea, muy heavy del frío que hace. Os lo enseño porque de verdad que hace mucho frío. Mirad, no sé si lo podéis apreciar, pero es que esto ya es otra vez helado, ¿no veis? O sea, es tremendo, mira, mira. Cómo se pone esto. Que hay que abrigarse, chicas, hay que abrigarse, madre mía. Bueno, amores, como veis mis pintas deportistas acabo de llegar del gimnasio. Me he puesto a poner ahí para hacer la sopa, porque hoy quiero comer sopa ahí con el pollito y con todo que me apetecía. Y justo estaba aparcando y estaba el cartero que se estaba marchando con este paquetito. Que este paquetito me lo envían mis bollos, que ya sabéis, siempre os hablo de ellos, pero siempre lo digo por si acaso hay alguien nuevo y me gusta explicarlo. Mis bollos, yo sabéis que siempre pongo, pues eso, nombres cariñosos a todo el mundo porque me gusta a mí. O sea, si yo por ejemplo digo bollos, sabéis que se va a referir a ellos, Florina, esa mi niña. Entonces, pues bueno, siempre lo digo, pero bueno, que son mis amigos asturianos, que los quiero mogollón. Y como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, el 23 de diciembre es mi cumpleaños. Voy a intentar subir este vídeo el propio día de mi cumpleaños, para que así todas me podáis felicitar a tiempo que subo el vídeo, ¿vale? Pero yo esto lo he recibido antes, porque claro, con las fiestas y tal. Entonces, voy a abrirlo aquí en directo, solamente le he quitado con las tijeras lo de fuera y la dirección para que no se vea. Pero lo voy a abrir a tiempo real, porque yo sé que a mi bollo, a Inoa, le va a hacer ilusión ver mi reacción. Así que voy a ver lo que hay. También creo que, por lo que me dijo, que le mandó algo a mi Florina, a Elaya, porque fue su cumpleaños, el 6 de diciembre, y así ya nos enviaba, pues todo va a ver. Así que vamos a ver. Ay, ya veo por aquí cositas. Bueno, voy a ver la cartita de amor de mi bollo, que es, vamos, feliz todo. Ay, qué bonito, ¿no? Feliz todo. Pues claro que sí, qué bonito. A ver qué dice. Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona ni te olvida. Qué bonito. Ya los pelos de punta solamente con esto. Me pone, prometo en tu día especial encender una vela y soplarla por ti. Esto no es amor del bueno. Si esto no es amor del bueno, entonces qué es. Qué bonito. Bueno, aquí dice, feliz cumpleaños, Boyu. No podemos estar ahí y tirarte las orejas, pero pronto nos reencontraremos y lo celebraremos. Ha sido mi mayor descubrimiento este año. Te quiero mucho, Boyu. Felices 34. Ay, 34. Qué vieja me hago. Es que os cuento la historia porque yo conocía a él, a su pareja, al Boyu Number One, número uno. Lo conocí en los rallies porque yo era comisaria de rallies y era copiloto de rallies. Entonces yo lo conocí hace muchísimos años. O sea, me atrevo a decir que 13 o 14 años. O sea, hace muchísimo. Y ahora recién, el año pasado, pues con esto de YouTube, un día estaba... Yo ayer no la conocía, ¿eh? Y he estado un día viéndome en el móvil, pues eso, conmigo, con mi voz de fondo, hablando en el YouTube. Y él dice, uy, esta voz me suena. Cuando mira, dice, pero si es Perea, es mi amiga, no sé qué. Y a fea le dije, pues mira, si YouTube nos ha vuelto a juntar por el camino, esto, vamos, es para toda la vida. Total que yo a él lo quería muchísimo porque, de hecho, él conoció a mi padre y todo de aquella. Él cuando venía aquí, pues venía a nuestra casa. Siempre traía a mi padre y a mi mamá. Y a mi mamá le traía siempre sidra. Entonces, él siempre fue, pues, un gran amigo, lógicamente en la distancia. Él en Asturias y yo aquí. Pero, qué bonito es cuando la vida te vuelve a poner por delante a gente maravillosa. Y que yo ya, por lo menos, no les voy a soltar nunca más. De hecho, en enero tenemos una escapada nosotros para allí. A Asturias a verlos. Que nos tienen que hacer las fases asturianas ahí. Que si puedo ya os lo grabaré todo porque de verdad que merece la pena. Total, quería ver ahora lo que me ha puesto él, el bollo. Hola, bollín. Qué pasada volver a recuperar el tiempo perdido. Y ver que, aunque pasó tiempo, seguimos manteniendo esa amistad tan guay. No podía faltar en tu día con una felicitación. Felicidades, te quiero mucho, Ray. Cómo no me voy a emocionar, si son geniales. Aparte de que están hechos el uno para el otro. Son geniales, son maravillosos. Y ahora, cómo sé yo cuál es para mí y cuál para la... ¿Para el aya? Bueno, me imagino que lo pondré por abajo. Yo lo voy a abrir. Si es para el aya, pues lo siento. Yo creo que no, porque si no pondría, ¿no? Pero bueno, yo, a ver. Este es el hilo y Stitch. Y encima la chica también. Porque, claro, como a mi Florina le encanta el rosa pin. Pues, claro, el tema es que ella y yo nos queremos tatuar el hilo y Stitch, las dos. El mismo tatuaje. Pues como unión de nuestra amistad. Entonces, no podría ser otro bolsillo de regalo. Es que mi bollo mira hasta el último detalle, ¿eh? Esto es una cosa maravillosa. Esto ya por tocar es un marco, un cuadro de fotos. ¡Hombre! Aquí estamos de aya y yo, el fotón, cuando vinieron aquí la última vez, que fuimos a Molina Seca. ¡Qué bonita foto! ¡Ay, mío, qué te quiero, bollo! Bueno, aquí churruminas, que no falten. ¡Uy! Pipas, mejor conservación. ¡Hombre! Es que, claro, a mí las pipas estas de aguasal me encantan. Es un bico ahí con el Netflix. Y aquí, margaritas. Por la florina. ¡Qué gracia! A ver, vamos a seguir abriendo a ver qué hay por aquí. Oye, me hace ilusión siempre abrir los regalitos. Hombre, me molaría que estuvieran aquí. Eso sí que es verdad. Que me haría mucha ilusión, pero aún así... Oye, igual les estoy dando aquí la chapa abriendo estos regalos, pero a mí me hace ilusión... Pues no sé, es la primera vez que hago regalos aquí delante de las cámaras. Que, por cierto, este sábado celebraremos mi cumple, porque ya para el fin de siguiente es Navidad. Entonces también, si puedo, grabaré mi cumpleaños un poquito. Bueno, ya sabéis que lo que me dejé es muy, muy grabar y tal, pero... Qué bonito. Además, muy de mi estilo esto, así, blanquito, con maderita. Me encanta el corazón ahí. Qué bonito. A ver qué lo hace por aquí. ¡Uh! ¡Velas personalizadas! Son velas con el nombre de Nerea. ¡Qué bonito! Pero cómo es tan genial, mi boyu. ¡Oh! I love you. Y aquí... Oh, son... Voy a comer uno, ¿eh? Ya os lo digo, son... Bombones estos de Milka. Sé que es de mal educación comer, pero bueno. No hablaré mientras que go coma. ¡Guau! Lo que hay aquí. ¡Guau! Es como la barrita del... Del Kinder Bueno, pero de la Casizos. ¡Qué fuerte! Nunca la había visto. ¡Qué fuerte! ¡Uh! ¡Ja, ja! Está muy rico esto de Milka, ¿eh? Muy rico. Esto no sé lo que es, pero tiene un unicornio. Así que a mi Florina le va a encantar. ¡Ja, ja, ja! Por cierto, Goyun. Son los primeros regalos que hablo por mi cumple. Lógicamente no me iba a aguantar una semana sin abrirlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y sabéis lo que es esto? Es para ponerlo en mi árbol de Navidad y tener a mis bollos siempre conmigo. ¡Mmm! ¡Qué guay! A ver, que por aquí hay más golosinas de estas. A ver, a ver... A ver... ¡Qué bonito el papel este! Da pena romperlo. Uy, no sé qué es esto, pero ya me huele que lo flipáis. Un ambientador de varillas o algo de eso que a mí me encanta. ¡Guau! ¡Ah, es del primar! Pues fíjate que nunca he cogido nada de esto del primar. ¡Guau! Fíjate que me encanta. ¡Guau! A ver... Vamos a catarlo. ¡Ay, qué ligerito! Pero qué bien huele. Es que me encanta. ¿Sabéis cómo soy yo con los olores? Y es que la Boyu me conoce bien. Sabe bien que no me gustan los olores pastelosos y esto huele genial. Por si preguntáis, es el de Primark de Oriental Jasmine. Bueno, Jasmine, Jasmine, yo creo. Muy bien huele, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se están acabando! Uy, ¿qué será esto? Mira, para hacer galletitas con forma de lilo y stitch. Esto tengo que estrenarlo yo, eh. ¡Qué guay, qué guay! A ver esto. ¿Y esto? ¿Esto de la forma? No sé qué es. ¡Hombre, qué buena! ¡Qué guay! Bueno, ¿sabéis cómo soy yo? Que yo lo tengo que apuntar todo porque si no la cabeza se me va. Y, obviamente, de lilo y stitch, pues eso, para apuntar aquí todo. Y luego hace aquí el visto este de lo he conseguido, lo hemos superado. ¡Qué mejor que esto para apuntarse los propósitos de nuevo año y cumplirlos, lógicamente. Son metas a conseguir, pero poco a poco ir consiguiéndolas. Mola mucho, me encanta. ¡Ay, mi boyu! ¡Qué detallazos tiene! Pues quiero decir desde aquí que mil gracias, que con ganas de juntarnos allí en Asturias y celebrarlo juntos y que os quiero mucho. ¡Os quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! Mirad, os enseño aquí la sopita, pero bueno, bueno, la sopita, el caldito. He puesto aquí muslos de pollo, zanahoria, puerro, apio, de todo un poco. Y aquí que se haga el caldito este rico, rico, madre mía. Ahora nada, esto aquí lo dejo ahí pues un par de horitas y luego ya os enseñaré pues la sopita hecha. O sea, ya tenéis un vídeo de todas formas de esta sopa por el canal, os lo dejaré por aquí encima para que vayáis directamente, pero esta sopa está que te mueres. Bueno, amor, es que mirad qué solcito más rico entra. Yo estoy aquí súper a gusto. Y ya que estoy a gusto y me ha vuelto a llegar otro paquete de la disfrutabox, lo meto así rapidito para que lo veáis porque bueno, está súper guay la disfrutabox. Siempre os lo digo, la disfrutabox es algo que a mí me mola porque al final recibes una caja con varios productos, la mayoría ni los he probado y así es como que pruebas cosas nuevas y mola. Esa crema cuesta 79 euros, es súper buena. Ahora os la enseñaré. Pero vamos, que esa crema se la voy a dar a Mousse que le va a encantar. Total, que lo primero que os enseño, ah mira, son estos panecillos, semillas de girasol, sésamo, lino y demás. Tienen súper buena pinta y eso sí, con esas semillas a mí, ese sabor de mezcla de semillas me encanta. O sea que genial, y además como pone aquí con el quesito y el tomatito y el jamón, madre mía, espectacular. ¡Hala! Lo que ha pasado, se me han caído todas las... Bueno, luego lo recojo. Aquí vienen dos de estas de Nescafé, pues de la Nespresso o una de estas será, no tengo ni idea. Yo de esto no tengo, así que voy a ver si le encuentro dueño. Creo, es que se lo pregunté a mi amiga Susana y digo que ellos tienen la Dolce Gusto. Entonces a ver si la madre de Cristina lo tiene y nos vais a hacer buscar a dueño. No os preocupéis que esto enseguida está en dueños. A ver, aquí ya de esta. ¡Oh, mirad lo que viene aquí! Chocolates de Nestlé del 70% de cacao. Hombre, está genial, se modernizan. Es que al final... A ver esto... ¡Ah, y granola con chocolate y coco! Bueno, pues súper buena pinta, oye. Muy bien. Y aquí, esta cerveza, el águila. Pues oye, cervecita para el body. ¡Ah, y otra cervecita! Hombre, las veces hay que tomarla siempre en buena compañía, ¿ok? Esto pasante y que fijo que me mola, ya sabéis. A mí me mola la cerveza, pero ya sabéis que yo soy más de cerveza... ¿Cómo se dice? Social. A mí me gusta en los bares, si voy a tomar algo, pues lógicamente tomo cerveza. Pero yo en casa, es verdad que solo te bebo agua, ¿eh? A ver... ¡Oh, esta es la crema! Pues voy a leer bien lo que es esta crema, esperad. Pone crema de cuerpo con ácido hialurónico. Pues eso, nuestra crema corporal anti-edad con ácido hialurónico mejora el aspecto de la piel seca y envejecida para mantenerla suave y flexible. Pues vamos, esto para Mumus la va a gozar. Pero es grande, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más pequeñita. Pero claro, esto es lo que cuesta 79 euros. Entonces ya este mes la caja ha subido ya de valor. Oye, muy bien. ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué precioso! Oye, esto es lo típico que cuando se acaba te da pena tirar, ¿a que sí? Decidme que no soy la única que cuando regalas algo así lo guardas, no sé para qué, para guardar algo dentro. Pues pendientes, guardamos los pendientes dentro y tienes una bola ahí, divina de la muerte. Decidme que no soy la única. Ahí, a ver. Ahí. Ah, pues mirad, el concentrado este de carne de Bobril, que es súper famoso, la verdad. Famoso, pero yo nunca lo he probado. Ya sabéis que yo soy más de cocinar con agua y eso, pero bueno, esto hay que probar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué heavy! Nunca he visto esto, os voy a enseñar. A ver si en la pantalla lo podéis ver. Esto es miel, ¿vale? Miel de romero. Y mirad por aquí, a ver si lo apreciáis por ahí. Tiene como cositas de... Yo creo que es el azúcar. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues esto, a ver, es como todo. Yo esto lo probaré y ya que está, se comerá. Pero yo, donde esté la miel de mi tío José Luis, que es miel casera, y la de mi amiga Cristina, que también hace una miel exquisita, pues sobre estas cositas, para probar está bien. Pero yo, a mí creo que me quiten la otra miel. Este pate de aceitunas negras. A mí nunca me han gustado las aceitunas negras. Las verdes y eso sí, las negras. Y esto, anda, mira. Pues eso, confitura natural de arándano. Bueno, 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 bueno. Esto para algún carápe navideño, fenomenal, ¿eh? Total, que nada, ya está. Quería ser rápida, pero es que quería enseñar la de su tablox, porque oye, ya que estaba, ya he recibido hoy. Y para un día que me pongo a hacer vlogs, pues digo, se lo quiero enseñar a mis chicas. Por cierto, desde aquí hago una pregunta para que me lo dejéis en comentarios. Es verdad que he dejado de hacer vlogs, porque sinceramente es lo que menos se veía en mi canal. Entonces yo igual tampoco quiero rayaros con vlogs. Es verdad que el vlog de hoy igual es más abriendo regalos que del día a día. Pero si queréis que vuelva a hacer así vlogs, no todos los días, pero así de vez en cuando, cuando se pueda, y haya menos trabajo y menos jaleillo, pues yo os grabo. Pero si os gusta, si no, pues no. Porque claro, al final es trabajo y si preferís, pues yo qué sé, que haga una limpieza de la casa, o trucos de limpieza, cosas así, en vez del vlog, pues yo hago lo que me digáis. Así que dadme ideas de vídeos, de lo que queréis ver, y yo, pues encantada. Porque el otro día leí algún comentario de alguna seguidora que decía que me gustaban más los vídeos al principio que ahora. Entonces yo pienso, los vídeos que hacía al principio eran de limpieza y más vlogs. A ver si es por eso, o no sé. También quería hacer el vídeo este, que me lo habéis pedido también mucho, el de cosas de Mercadona y de la marca original. O sea, por ejemplo, beber la Coca-Cola de la marca original y la Coca-Cola del Mercadona, de Hacendado. Que es en su día, sí que lo hice con Santi, hacía tiempo, bueno, hacía tiempo al principio del canal, pero que pasa también, se veía poco. Entonces yo no sé si ese tipo de vídeos ahora os puede gustar o no. Entonces, por favor, os lo pido, por favor, dejadme en comentarios y yo encantada de complaceros. Porque al final eso es por y para vosotras. Total, que voy a recoger todo esto y a ver si se acaba de hacer la sopita y a ir a buscar a mi Florina al cole, ¿vale? Así que venga, seguimos. Bueno, mirad, esta sopita ya está así. Ya sabéis que yo la hago así, más espesita, porque trituro la verdurita y eso está. Claro, ¿cómo no te va a gustar? Esto está delicioso. Vamos a emplatar ahora que tenemos hambre. Me gusta. Claro que te gusta, mira, ¿qué te pasó aquí, mi amor? Me veo. Te chocaste con Dani, ¿verdad, Nicole? Pero fue sin querer, ¿verdad? Ay, corazoncito, corazoncito. Vamos a comer, que tienes hambre, ¿verdad? Bueno, como veis, ya hemos comido y yo sigo aquí con la ropa. Ahora me cambiaré, porque tengo que ir a la ducha. Pero bueno, os quería enseñar esto que nos trajo ahora el abuelo, porque estuvieron de matanza. Y mirad este lomo de cerdo adobado. Esto está espectacular, madre mía. Haré unos enfiletitos y lo otro, pues, también lo haré enfiletitos, pero lo congelaré. Y esto, vamos, rico, rico. Y también nos trajo estos chichos o zorza, que se llaman en algunos sitios. Esto está también espectacular. Es tipo, siempre lo explico, es tipo como la parte dentro del chorizo, lo diré, pero más rico. A mí más rico. En la sartén se hace ahí un poquito, con poquito aceite, ¿eh? Y yo lo acompaño siempre con un puré de patata, todo mezclado ahí. Bueno, bueno, esto es espectacular. Lo mismo, congelaré la mitad o incluso lo dividiré en tres veces. Y vamos, delicioso. Y bueno, a ver, que es una chorrada, pero ya que estaba, digo, pues, se lo enseñó a mis chicas que tiene pintaza. Esto, vamos, como lo que a ser, nada. Mirad qué cenita más simple. Un bocadillito con el lomo del abuelo y quesito. Madre mía, qué manjar. Que aproveche. Quesito del abuelo. El quesito. ¿Qué me dices, mi amor? Yo quiero la manita de Dani. Mirad, es que Dani es un compañero de clase de Laya, ¿verdad? Y tiene una hermanita bebé, ahora que está, que es muy pequeñita, que nació el mes pasado, ¿verdad? Yo quiero la hermanita de Dani. Y ahora dice que quiere una hermanita, sí, claro. Pues yo no, yo no te la doy. Yo quiero la hermanita de Dani. Vale, ¿se la robamos a Dani? Sí. Vale, vamos a robársela. Mirad, la ovejita que he hecho de goma eva para el cole de la Florina que le... Que bueno, para una chisma que van a cantar la semana que viene, ¿cómo se dice? Un villancico y tenía que ir de esto. Aquí me puso ella los dedacos justo cuando puse lo negro y se ensució. Pero ya no lo voy a repetir porque está perfectamente. Así que nada, para el cole. A ver, que os tengáis en cuenta mis pintas, ¿eh? Ya es de noche y eso. Que no es la mejor ovejita del mundo, pero bueno, para ella y para ser mi primera... Iba a decir mi primera actividad. No es mi primera actividad, pero bueno, mi primera cosa que me ha mandado para hacer como mamá, pues no está mal, oye. Pero bueno, que es lo que os iba a contar. Que obviamente este año, con todo esto del virus y demás, pues la pena es que no podemos ir allí personalmente a verlos cantar. Y a hacer esas cositas tan bonitas. Pero bueno, lo que sí que van a hacer es grabarlo para pasárnoslo y por lo menos poder verlos a través de la pantalla. Porque bueno, hace ilusión, sobre todo cuando son tan pequeños y hacen esas primeras veces. Pues hombre, hace ilusión verles actuar o hacer lo mínimo vaya, va a actuar, ¿no? Porque va a ser solamente cantar un villancico. Pero que me hace ilusión, me hace ilusión. Total que nada, que tampoco es que haya sido un vlog más como tal, pero bueno, sí que hemos hecho algo más de Navidad. Así que bueno, os lo quería grabar, por lo menos para traerlo para el recuerdo, porque a mí me hacía ilusión. Así que nada, que espero que os haya gustado. Que si sea así, pues como siempre, darle mucho amor del bueno. Y eso, que espero que estéis todas y todos bien. Que un besazo muy grande. Que os quiero mucho. Contadme a ver qué cositas hacéis vosotros de Navidad en vuestra tierra. Porque digo que hay cosas súper bonitas para hacer ahora en Navidades. Y pues nada, que hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Chao. 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 Chao.